Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les tengo una receta súper fácil, económica, dentro de las posibilidades económicas, y se llama Chocoflan. Habrán escuchado de hacer una torta tipo bizcochuelo y arriba echarle flan. ¿Cómo se hace? Se los muestro. Tenemos huevos para el bizcochuelo. Vamos a agregar los huevos, acuérdense, siempre les digo lo mismo. Vamos a la batidora con un huevo. Muy bien. Otro huevo, ¿sí? Vamos. Vamos a la batidora. Entonces a esto le agregamos leche, que son 150 aproximadamente. Le vamos a dar una vueltita. Bueno, ya mezclamos la leche con el huevo. Vamos a ponerle azúcar, ¿sí? También después le doy las proporciones. Vamos a echarle esencia de vainilla, ¿sí? Una una tapita. Una tapita de azúcar de vainilla. A esto le vamos a incorporar 4 cucharaditas de aceite, que las tengo acá. Y le vamos también a incorporar 200 de chocolate de la leche, ¿sí? lo que toman los chicos, adentro, ¿sí? A todo esto lo mezclamos. Y ahora, una vez que se incorporó todo, le vamos a agregar harina, ¿sí? Más o menos es a ojo. O sea, ustedes verán cómo le queda la masa, si va quedando muy feña o no. Voy a dejar de mostrar. Vamos a dar otra vueltita acá. Casi a volvido. Voy a hacer un poquito más. A la deudante le agregué un poco de hornear. Acá sí, la consistencia la tenemos. Se las muestro. Ahí. Faltaría un poquito más de harina, ¿sí? Así que le vamos a agregar lo que falta. Que eran más o menos 150 centímetros cúbicos, ¿sí? Así. Vamos con esto. Bueno, ya tengo la consistencia deseada, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer el flan. ¿Qué hacemos para el flan? ¿Sí? Acá tenemos la otra batidora. Vamos a cascar cuatro huevos, acuérdense, siempre les digo lo mismo. En un platito, ¿sí? Vamos con un huevo. Adentro. ¡Pim! Vamos con otro huevo, ¿sí? Ahí va. Adentro. Casi hacemos lío porque el platito es muy mini. Vamos de vuelta. ¿Sí? Ahí. Otro huevito. Y con el último. ¿Sí? A esto. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos a enchufar la máquina. Porque no la tengo enchufada. Vamos a ver si llega. No. No llega. Así que vamos a desenchufarla de acá. ¿Sí? Un segundito. Ahí se enchufó. Enchufo la otra, ¿sí? Normalmente unos segundos. Muy bien. Listo. Entonces, ahora que está enchufada, vamos a empezar a funcionar. A esto le vamos a agregar azúcar, ¿sí? A los huevos, ¿sí? Y lo vamos a agregar. También le vamos a incorporar esencia de vainilla, ¿sí? Una. Pues traer todo lo que tengas. Una tapita estará bien, ¿sí? Adentro. Y vamos a proceder con el batido. Un plato necesita mucho batido, ¿sí? Y le vamos a agregar leche. 350 centímetros cúbicos de leche. Muy bien. Ahí va. Nuestro plato. Como les dije, no hay que alimentar mucho el plato porque le estaría sacando mucha estuma y no queremos que tenga mucha estuma, ¿sí? Entonces, ya está perfecto. Les muestro cómo quedó la consistencia del plato. Vamos a sacar esto. Ahí. Bueno, medio de prolijo hoy, ¿ves? El plato. Así quedaría el plato. A esto, ¿qué tenemos? Un molde. Previamente acaramelado, ¿sí? Vamos a retirar esto. Sacamos un poquito. Hacemos orden en la cocina. Ahí está. Vamos ahí. Y tenemos que incorporar primero el bizcochuelo acá adentro, ¿sí? Bueno, como les comenté, ya tengo la mezcla, ¿sí? Vamos a retirar esto. Vamos a colgar así del bizcochuelo para que no volquen, ¿sí? Este sería el bizcochuelo, como lo observan, ¿sí? Acá está el bizcochuelo. Entonces, vamos a el molde acaramelado, ¿sí? Y volcamos primero el bizcochuelo. Ustedes me dirán, esta mujer está loca, ¿qué está haciendo? Primero va el bizcochuelo, ¿sí? Ahí va. Perfecto. Queda un poquito. Cochuelo caserito. Con dos huevos. Cuatro cucharadas de aceite. Fácil. Entonces, ahora, le vamos a incorporar a esta preparación. Si me enfocan, le estaría genial. Le vamos a agregar el plan que hicimos, ¿sí? De a poquito. Ahí vamos. Mirá, despacito. ¿Sí? Muy bien. Genial. Y esto se va a ir a un horno por un tiempo aproximado de 45 a baño de maría, ¿sí? Perdón. Dentro de una hora, una hora cincuenta, ¿sí? A baño de maría, horno a 160 grados. Y después te muestro con qué. Les dije que habíamos hecho un chocoplan. Bueno. Acá lo tenemos. Yo le puse papel aluminio para cocinarlo más rápido. Y ahora lo tenemos acá, ¿sí? Y lo vamos a desmoldar. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Vamos. Ya está. Perfecto. Bueno. Así nos queda el chocoplan. Observen. Acá tiene la capa de plan. Lo vamos a cortar para que lo vean mejor. ¿Les parece? Lo vamos a cortar. ¿Sí? Lo cortamos. A ver. Uy, esto es una exquisites. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo nos quedó? Observen, chicos. ¿Se ve el plan? Quedó todo chocolatoso. ¿Lo ves? Esto es el plan. Y ese es el bizcochuelo. Bueno. Me alegro que les haya gustado. Espero que les pongan dedito para arriba el video. Que se diviertan cocinando. Que eso es importante. Si les gusta, suscríbanse. Y bueno, nos vemos en una próxima. Chau, chau.